Personal de Protección Civil Municipal comenzará con la supervisión de los distintos parajes de Ciudad Valles. Así, lo dio a conocer el director de esta dependencia, Jorge Lárraga Osejo. El funcionario declaró que se estarán trasladando a los distintos sitios turísticos de la localidad, con la finalidad de verificar que cuenten con las medidas de seguridad pertinentes. Esto con motivo de brindarle al turista certeza que está en un lugar confiable. En los distintos parajes se tiene que cumplir con las medidas, por ejemplo, con los señalamientos, chalecos salvavidas, vigilancia y botiquín de primeros auxilios. Comentó que se espera que en los próximos días la afluencia de visitantes aumente considerablemente, por lo que es necesario que se tenga todo verificado. Con información de Carlos Martínez, el Mañana Multimedios.